Aplausos Una no salta para que salgas tú Si no quieres huir El sol no brillará para que salgas tú Si no quieres huir Un gigante voy a ser Para arrancarle una estrella en un universo que Tiene de sobra y traértela para mí Por donde va a ser si nada te haga comienzar Si no la quieres da igual Elija la que quieres del sistema solar Creo que puedo alcanzar cualquiera Prefiero que prefieras Reírte de mis piernas La forma y el diámetro Mide exactamente lo que tú sabías Si no quieres huir Un gigante voy a ser Y para arrancarle una estrella en un universo que Tiene de sobra y traértela para mí Por donde va a ser si nada te haga tropezar Tiene de sobra y traértela para que salgas tú Tiene de sobra y traértela para que salgas tú Gracias.